hola amigos como están espero que se encuentren bien hoy quiero mostrarles esta suculenta de la familia de las hecheverías que cuenta con 393 especies que se distribuyen en zonas áridas semiáridas y templadas del sudeste de eeuu méxico y centroamérica y norte de sudamérica ellas producen flores sin copetas los unidos a su base de color rojo y anaranjado en invierno pierde sus hojas bajas pero son reemplazados por unas nuevas son resistentes a la sequía se desarrollan mejor con un buen riesgo frecuente y buen fertilizante tengan un buen drenaje aquí yo la tengo en unas macetas con base metálica y abajo tienen un orificio del cual sale el agua que sobra y queda solamente la tierra húmeda son tolerantes a la sombra ellas se reproducen a través de hojas cortadas de sus tallos como ustedes pueden ver esta planta es una planta única una planta madre por que se ha ido ramificando a través de de la maceta principal y se ha ido ramificando o extendiendo hacia la otra maceta ahí pueden ver que tiene unos tallos bastante grandes se ha ido desarrollando bastante en poco tiempo no tiene no tiene una cantidad de años prolongados relativamente nueva y gracias a los fertilizantes se ha ido extendiendo y reproduciendo muy rápido en este tipo de suculenta no he tenido problemas de parásito ni ningún tipo de insecto lo que sí lo que hago es proporcionarle un buen fertilizante líquido concentrado que eso hace que la planta sea fuerte y tenga un buen desarrollo como ustedes ven esta planta esta planta es una planta única no son varias plantas es sólo una puede decir que es una planta madre esta es un tipo de suculenta que se llama doris taylor bueno amigos eso sería todo espero que les haya gustado bueno las dejo los dejo que vean el vídeo así que que esté muy bien cualquier consulta me la pueden hacer yo en este momento estoy haciendo reproducción a través de sus hojas así que una vez que tenga completado ya el empiecen a salir sus raíces y que tenga el proceso completo se los voy a hacer saber a través de un vídeo así que que esté muy bien y chao no 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 Gracias. 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 Gracias.